La Fiscal Suprema, fíjense, hay una tremenda crisis en el Ministerio Público, es lamentable lo que está pasando. La Junta de Fiscales Supremos debería tener cinco miembros, pero tras la suspensión de Patricia Benavides, ahora tiene sólo dos. Los doctores Villena y Pablo Sánchez. Y el cuórum mínimo para tomar cualquier decisión es de tres. Entonces, la única manera de resolver esta situación es aceptar la solicitud de la fiscal Delia Espinosa, que es la fiscal suprema titular que está designada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es la única manera que habría de resolver esta situación, porque en todo caso, lo otro sería por descarte, ¿no? Es decir, Pablo Sánchez dice, yo no estoy por razones de salud en condiciones de asumir la Fiscalía de la Nación, entonces, es decir, pero hay que legitimar de alguna manera las decisiones que se vengan tomando sobre este asunto, ¿no? Es más, la fiscal Delia Espinosa acaba de reiterar por escrito, y creo que es por tercera o cuarta vez, su solicitud de ante el contexto, porque esto lo planteaba ella desde antes, ¿no? Desde antes, decía, en una situación como la que se está viviendo en el Ministerio Público, hay que darle la mayor solidez a la institución y por lo tanto, el papel, es decir, la función de representación del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, la puede realizar un fiscal supremo provisional, no necesariamente un fiscal supremo titular. Entonces, y es razonable lo que dice, vamos a ver, la decisión, yo me imagino que depende en este caso estrictamente del fiscal Pablo Sánchez. Ahora, hay que agregar algunas cosas, ¿no? Es decir, a estas alturas, y después de todo lo que se está revelando, es decir, yo no me voy a ir preso por culpa de ella, en esta trama yo no he ganado nada. Eso es lo que dice Jaime Villanueva, conocido como el filósofo por sus amigos, porque es graduado en filosofía, y se refiere a Patricia Benavides. Lo que él dice es que todos los actos que él hizo, de coordinación con congresistas y todo lo demás que está confesando, relaciones con periodistas gritones y prepotentes y todas las conspiraciones fueron por indicación de Patricia Benavides. Es decir, que él no actuaba por su propia iniciativa en ningún caso. Y que han ocurrido muchas cosas, como por ejemplo lo de Rafael Vela, que según el propio testimonio de Jaime Villanueva, la señora fiscal de la Nación coordinaba con Fernández Gerí, el fiscal encargado del control del Ministerio Público, para sacar a Rafael Vela de su función. Y que toda esa conspiración que se hizo contra Rafael Vela, que fue grotesca, donde el argumento para eliminarlo en un momento era que había dado declaraciones en la prensa, pero era demasiado grotesco, que había declarado sin permiso, es ridículo, ¿no? Porque además se hubiera dicho algo impertinente. Entonces, ¿por qué lo sancionan? Por haber opinado sobre la resolución de una jueza. Pero ese es el papel de fiscal, en muchos casos hasta confrontar con los jueces sobre sus decisiones y plantear apelaciones, sobre todo cuando eres fiscal provincial, plantear apelaciones y entrar en controversia sobre las decisiones que los jueces pueden tomar, porque puedes estar en desacuerdo, y a diferencia de un ciudadano que tiene derecho a opinar y punto, un fiscal tiene derecho a opinar y apelar, y a asistir a los recursos que sean necesarios para que a su criterio sea la justicia. En un caso donde una decisión judicial puede ser controversial o equivocada según la visión del Ministerio Público, o sea, no puede sancionar a una persona por hacer su trabajo, a menos que la quiera sacar para boicotear los procesos anticorrupción, asesorado por gente que está involucrada en procesos por corrupción, como ha quedado en evidencia cuando empiezan a aparecer quiénes son los abogados, quiénes son los defensores y quiénes son los asesores de la señora fiscal de la Nación. Ahí hay una especie de gabinete en la sombra de la señora fiscal de la Nación. Pero todo se va a saber, todas estas conspiraciones se van a saber, y ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a ver.